Está así el tubo y adentro trae un papalote. Si tú le pones en el 1, abre poquito. 2, tiene que estar en el 3. Está en el 3. Ah, ahí está. Fíjate, ahorita va a aventar más aire. ¡Ay, papel arroz! Ahí está. Imagínate con pura agüita, ya bajó y por eso está pagando. Sí, sí, ya sé, ya sé. ¿No le hace que prendas ese primero o es lo mismo? Ya prendió la... Pues tú me dijiste que primero prendiera este y luego este y la otra vez. ¿Ya prendió? Sí. El quemador. Prende primero este porque el quemador se va a estar prendiendo y apagando. Tú me dijiste la otra vez que primero aquel y luego este. Sí, porque traía varilla, pero ya está con fotocelda. Ah, ok. El quemador se va a estar prendiendo y apagando, el extractor siempre va a estar trabajando. Ese es el que no se paga. Para que se recircule el aire. Y este sí se va a estar prendiendo y apagando solo. Ok. ¿Pero porque es su trabajo? Es su chamba. Sí, es ok. Es como el boiler de la casa, se enfría el agua y se prende. Ahorita vamos a conectar, mira, ahorita me conecta la caja y me le metes el S. Ahorita te digo yo ya más o menos. Nomás en esta y ya para la otra le ponemos tapitas. Oye, esta madre, si cortamos una botella y le ponemos arriba el plástico de una botella. Yo te iba a decir, nomás no muy pegado, porque si no ahí se junta toda la humedad. O sea, esto está así. ¿Una de dos litros? Esto está así. ¿Una de dos litros? O un pedazo de PVC, ¿no? Se le hace una campanita. Y hay que hacerle larguito. Así. Para que el agua se vaya para allá y para los lados. Ah, ok. Y poquito pasado por sí. Sí, para que no, pues lo que está, tratamos de proteger. ¿De una cubeta la cortamos? Ándale, una cubeta. Nomás no pegado. No. Que le des espacio. Porque si no, se va a meter toda la humedad aquí y te va a marcar de más. Sí. Así, va subiendo. Y yo empiezo.